Me preguntan si te quiero y si me quieres Me preguntan si hay amor entre los dos No quisiera que supieran lo que tú eres Y por eso les contesto con dolor Nada, eso no es nada Solo una pena llevo escondida dentro del alma Nada, eso no es nada Solo el recuerdo que me atormenta porque se acaba Nada, no me pregunte Porque si digo lo que yo sufro Si acaso hablara Todos, todos diría Esa no es pena Ni es amargura Eso no es nada Nada, no me pregunte Porque si digo lo que yo sufro Si acaso hablara Todos, todos diría Esa no es pena Ni es amargura Eso no es nada Ni es amargura Ni es amargura Ni es amargura Ni es amargura